¡Hola a todos! Bienvenidos al Festival de Pixar, donde tendremos unas carreras muy emocionantes con velocidad, acción y unos grandes choques. Y veamos cuáles son los más rápidos en la montaña de velocidad. ¡Comencemos! Damas y caballeros, niñas y niños y todos los aficionados a las carreras de carros daiscas. ¡Bienvenidos a la cuarta parte del campeonato! Ya hemos tenido unas carreras muy emocionantes y cuatro han clasificado a la gran carrera final. Pero aún nos queda un grupo, incluyendo a Rayo McQueen Dorado. Las carreras se llevarán a cabo en la enorme pista de velocidad, donde los corredores bajarán muy rápido por estos dos carriles para llegar a la primera curva y sumar su primer punto. Los corredores que continúen por la segunda bajada para llegar a la segunda curva llegarán a dos. Las batallas de carreras continuarán por la última bajada con un salto. Y los que crucen la línea de la meta estarán llegando a tres. Y el que llegue primero se llevará un extra punto para un total de cuatro al ganador. Veamos cuáles son los más rápidos que suman más puntos para clasificar a la gran carrera final. Muy bien, pasemos a revisar a los nuevos carros Daikas que estarán participando en esta parte del torneo. Aquí tenemos el primero, con una hermosa arte de fotografía. Saquémoslo de su paquete para poderlo revisar. Aquí lo tenemos, te presento a Jimmy Cables, corriendo con el número 00. Y patrocinado por Interception. Mayormente rojo y rosa. ¿Qué les parece? Veamos a la siguiente pieza, que es un corredor de la nueva generación. Aquí lo tenemos en este hermoso paquete. En la parte de atrás nos muestra otros corredores. Necesito encontrar el helicóptero. Aquí lo tenemos, te presento al número 4, con el nombre JD McPillar. Y patrocinado por Toca. Ya habíamos encontrado este carro, que era exclusivo a un multipack. Continuamos con la siguiente pieza, que también había salido antes con un lanzador. Pero ahora ha salido en paquete singular. Qué chévere, para que todos los que no lograron encontrarlo antes, tienen una segunda oportunidad. Te presento a Brian Spark, corriendo con el número 52. Y patrocinado por Liklas. El color del carro es mayormente amarillo, con decoración negra y café. ¿Ustedes saben quién sustituyó este carro? Si lo saben, déjenme saber. Veamos a la última pieza. A la famosa leyenda. Aquí tenemos este hermoso paquete. ¡Wow! Me hubiera encantado que la fotografía fuera dorada, como el carro. En la parte de atrás nos muestra a Rayo McQueen. Golden Lightning McQueen. Flash McQueen. Y su nombre en diferentes idiomas. Aquí viene. Te presento a Rayo McQueen dorado. ¡Wow! Mira qué hermosa pintura. Que brilla como el oro. El estilo de pintura es el de la tercera película. Al principio, cuando está compitiendo en la Copa Pistón. Pero ahora de color dorado. Empiezan las carreras. Y les recuerdo que cambiarán de zona de arranque. Para que todos tengan las mismas posibilidades. Empezando adelante, el número 52. Brian Spark. Y al otro lado, Rayo McQueen dorado. Corredores de la Copa Pistón a toda velocidad. Aquí tenemos tan gran batallas. Algunos impactos. Parece que Brian Spark tenía problemas en la curva. Pero se ha recuperado. Tenemos a Jimmy Cable. Buscar el espacio. Los cuatro corredores continúan a una gran velocidad. Y me parece que todos han llegado hasta el final. Veamos la repetición instantánea. Aquí podemos ver como el número 52 toma el liderato. Impactan a Rayo McQueen. Después a Jimmy Cable. Brian Spark. Carro amarillo. Se va de lado. Jimmy Cable lo quiere pasar. Pero Brian Spark se recupera. Tercera posición tenemos a Rayo McQueen. Que sigue muy de cerca a Jimmy Cable. Llegan a la rampa. Para dar un gran salto. Y en cuarta posición. Tenemos al corredor de la nueva generación. Que también cruza la línea de la meta. Ha sido una gran carrera de batallas. Todos han llegado hasta el final. Pero el ganador de los cuatro puntos. Ha sido el número 52. Brian Spark. Felicidades. Así empieza la tabla de posiciones. Pero ahora al 52 le toca empezar en la parte de atrás. Veamos que si Dorado y JD McPillar aprovechan. Segunda carrera para sumar puntos. Y parece que el 95 Dorado toma la punta. Segunda posición Brian. Aquí tenemos ese. Wow. Parece que Rayo McQueen tenía algunos problemas. Se salió. Después defiende su posición. Un gran choque hasta el final. Y finalmente lentamente logra llegar hasta la línea de la meta. El carro amarillo. Se queda de lado. Y bloquea a los otros corredores. Veamos la acción una vez más. Aquí lo podemos ver. Dorado. Rayo McQueen toma la punta. Segunda posición es Brian Spark. Que lo sirve muy cerca. Tercera posición. Tenemos a JD McPillar. Rayo McQueen continúa adelante. Pero empieza a tener unos problemas. Una llanta para afuera. Lo impulsan. Lo tocan. Pero sigue corriendo. Como se lo sañó su amigo Mate. Y con un gran salto. Brian Spark lo trata de pasar. Pero Rayo McQueen defiende su posición. Y llega hasta el final. Aquí tenemos el resto de los corredores. Qué mala suerte para Jimmy Cables. JD McPillar y Brian Spark. Que no cruzan la línea de la meta. Y solamente suman dos. El ganador de los cuatro puntos ha sido. Dorado. Rayo McQueen. Felicidades. De esta manera ha terminado la tabla de posiciones. Veamos quién sigue sumando en la siguiente batalla. Corredores de la Copa Pistón a toda velocidad. Y el corredor de la nueva generación toma la punta. Segundo lugar. Rayo McQueen. Oh, Rayo McQueen tiene unos problemas más. También JD McPillar. Wow. Impactos. Choques. Y nadie logra dar el salto. Veamos la repetición instantánea para ver qué ha sucedido. Aquí lo tenemos. El número cuatro. Toma la punta. Segunda posición es para Dorado. Rayo McQueen. En la parte de atrás tenemos a Jimmy Cables. Y Brian Spark con algunos problemas. Dorado. Rayo McQueen se acerca al número cuatro. Lo quiere pasar. Pero rebota contra la pared. Y casi sale una vez más. También JD McPillar. Pira el control en la curva. Y casi se sale. Queda con una llanta fuera de la pista. Después no tiene la velocidad suficiente para dar el salto. Y detiene a los otros corredores. Qué mala suerte. Brock ha terminado el 52. Para sumar dos puntos. También estos corredores. No logran dar el salto. Y quedan en la misma zona. De dos puntos. De esta manera. Ha terminado la tabla de posiciones. Es un grupo muy cerrado. Todos tienen posibilidad de clasificar. Veamos. La última carrera. De eliminación. Y ahora le toca ir adelante. A Jimmy Cabos. Y Brian Spark. Arrancan. A toda velocidad. El número 00. Toma la delantera. Una gran batalla contra el corredor de la nueva generación. Lo impacta. Wow. Ha hecho el pase. Y uno ha chocado. Un gran salto. Wow. Dos corredores han llegado hasta el final. No. Tres han llegado. Veamos la repetición en Satania. Aquí lo tenemos. El corredor. Jimmy Cabos. Carlos Rosado. Toma la delantera. Después. Rayo McQueen. Tiene problemas. Lo impactan. Y después. Se va de reversa. Pero sabemos que él sabe correr de esta manera. Y una gran batalla por el primer lugar. Jimmy Cabos lo defendía. Pero ahora. El número 4. Ha hecho el pase. 52. Se va para afuera. Y choca. Qué mala fortuna. Y aquí tenemos este gran salto de estos corredores. Y también. Dorado. Rayo McQueen llega hasta el final. Para sumar tres puntos muy importantes. Por aquí ha quedado. El número 52. Que se va para afuera. Y termina con los participantes. Tres corredores suman tres puntos. Pero el ganador del extra punto ha sido. J.D. McPillar. Felicidades. Así termina la tabla de posiciones. Y dos corredores tienen la misma cantidad de puntos. Necesitamos tener dos carreras extras. Para tener solamente un ganador que clasifique a la gran carrera final. Primera carrera. Para el desempate. Y el número 4. Toma el hidrato. Toma la curva. Sin ningún problema. Los corredores siguen. J.D. McPillar. Adelante. Rayo McQueen lo persigue. Un salto. No puedo creer lo que ha pasado. Veamos la repetición instantánea. Aquí lo podemos ver. Corredor de la nueva generación. Toma la punta. Rayo McQueen en segunda posición. Tiene algunos problemas en la curva. Se va de lado. Ahora se recupera. Lo sigue. J.D. McPillar. Adelante. Tomando la segunda curva. Sin ningún problema. Un salto. Y se va para afuera. Queda por la zona de pits. Y Rayo McQueen es el que cruza la línea de la meta. Y se lleva esta victoria. Qué mala suerte para J.D. McPillar. Después del salto. Aterrizó afuera. Y no logra terminar. Pero todo puede suceder en las carreras. Con un poco de suerte. Dorado. Rayo McQueen. Gana el primer punto. Felicidades. Pero aún nos queda una carrera más. Veamos quién llega más lejos para clasificar. A todo lo que se da. Los corredores salen. Y wow. Qué rápido es el Dorado. Va muy rápido. Segunda posición es J.D. McPillar. Rayo McQueen continúa por la segunda curva. Para dar un gran salto. Y decir Kuchao. Y llevarse la victoria. Veamos la repetición de Titania. Aquí los podemos ver. Rayo McQueen sale muy rápido. Y empieza a tomar distancia. Va adelante. J.D. McPillar lo persigue. Lo trata de alcanzar. Toma la curva. Perfectamente. A toda velocidad. Y J.D. McPillar se va contra la pared. Y pierde velocidad. Rayo McQueen. Da un hermoso. Espectacular. Salto. Para llevarse. La carrera. Y también J.D. McPillar llega hasta el final. Qué carrera amigos. Por aquí ha terminado el número 4. Y el ganador ha sido 95. Rayo McQueen dorado. Que es el último en clasificar a la gran carrera final. Felicidades. Aquí tenemos a los 4 ganadores que estarán enfrentando en la gran carrera final. Los 4 modelos que hemos revisado y participado en este otro torneo han sido. Jimmy Cables con el número 00. J.D. McPillar número 4. Brain Spar número 52. Y dorado. Rayo McQueen. 95. Déjame saber cuál te ha gustado más. Cuál ha sido tu favorito. Recuerda que me puedes escribir el nombre o el número del corredor. No se te olvide checar el próximo video donde tendremos la gran carrera final. No se te olvide que 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 te olvide. Gracias por ver el video.